A ver, eso fue un proyecto que se me presentó y como de la forma que se me explicó el proyecto, los objetivos que tienen con el equipo de Wawa, a mí me gustó mucho que jugar en la Champions, tratar de estar entre los mejores de Europa, ahí me gustó mucho ese proyecto y cuando me lo plantearon dije que estaba dentro, los primeros contactos ahí se me explicó todo como era, lo que querían, el objetivo y ahí me gustó mucho ese proyecto y no lo pensé. Aparte de la Champions, el equipo, el equipo yo estuve siguiéndolo en cuanto supe del equipo, comencé a seguirlo, me gustó mucho, el levantador Pablo Renan, el puntero brasilero también me gustaron mucho y ahí yo le di seguimiento al equipo, me gustó mucho el equipo e investigué mucho sobre la isla también y me gustó mucho también. Entonces fueron muchas cosas que fueron a favor. Me han dicho que es muy linda, que me va a gustar mucho. Tengo un amigo ahí en la isla que prácticamente nació y se crió conmigo allá en Cuba y vive ahí en la isla y también me habla mucho de la isla. Todavía tampoco sabe que voy para allá, le dije que yo tenía pensado ir de visita, quiero darle la sorpresa cuando llegué allá. El equipo, la agresividad que tiene, nunca se detiene, pueden estar abajo, puede estar el juego parejo y ellos todo el tiempo luchan, luchan y quieren salir adelante. No me han hablado mucho, pero lo que yo he podido ver en los juegos es eso, que es un entrenador que le gusta mucho inculcar eso en el equipo. Se ve que él disfruta cada punto junto con el equipo. Buen entrenador. Como uno dice, uno va madurando, uno va aprendiendo cuando estar más calmado, cuando ser más agresivo, cuando uno no puede errar en el momento que no puede errar. Uno va aprendiendo muchas cosas, muchos pedazos, muchas experiencias, muchos pedacitos, que al final ayudan mucho. Yo tengo buen saque, buen ataque, buen bloqueo. Soy muy agarrido, me gusta mucho, no me gusta perder. A nadie le gusta, pero creo que me molesto mucho cuando pierdo y creo que voy a ayudar mucho en la alegría también. Soy muy alegre. Eso sí. Y voy a ayudar en todo, todo lo que está a mi alcance ahí, pueden contar con eso. A ver, la liga hoy en día no es la mejor, no está entre las mejores, pero lo poco que he podido ver, que he seguido bastante la liga, van subiendo bastante, están subiendo el nivel. Hay muchos jugadores extranjeros, brasileños, muchos jugadores por allá que conozco también. Y sí, creo que la liga está subiendo poco a poco el nivel. Va a sonar un poco arrogante, pero mi objetivo siempre es ser el mejor. Siempre ganar todo lo que sea posible ganar y nada, disputar una final de la Champions, imagina, no sé. Creo que tengo muchos objetivos ahí en el equipo de Gran Cana. Que esperen pronto por la llegada de Adrián Escobar, con mucha alegría y siempre voy a estar ahí dando el máximo para todos ustedes y cuenten conmigo a la hora que sea y para lo que sea.